Con cuatro vuelos semanales, los primeros días de febrero comenzaría a operar la aerolínea American Tour entre las ciudades de San Carlos de Barocha, Argentina y Osorno, cuyos aviones tienen capacidad para 19 personas, pasajes que serán vendidos por tour operadores, ofreciendo una nueva alternativa de traslado para los turistas a ambos lados de la frontera. Lo señaló el presidente de la Cámara de Turismo de Osono, Johnny Flores. Hay una opción y una viabilidad quizás que se explora con otras agencias o otras aerolíneas para poder generar mayor articulación o mayor conectividad, tanto para la zona, para la parte agrícola, ganadera, empresarial, turística, como también por supuesto para el rubro de traer quizás, pensando muy visionariamente, delegaciones de turistas. El tramo permitirá conectar a ambas ciudades en solo 45 minutos y a mediados de año, en tanto, la firma subsidiaria de Argentina, American Jet, espera llegar al aeropuerto de Cañal Bajo con aeronaves con capacidad para más de 100 personas. Estamos trabajando muy fuerte en cuanto a la rápida instalación de RAPCO como empresa matriz, que tiene dos compañías aéreas, entre las que ya tenemos operativa en la región de la Araucanía, que es American Jet, y después Supply, que hace lo que es un vuelo internacional desde el aeropuerto Ezeiza a Buenos Aires, que es el vuelo que nosotros queremos finalmente poder instalar en Osorno, teniendo en cuenta que como destino Bariloche, a pesar de ser una comunidad pequeña del lado argentino, es una comunidad con turismo internacional. Entonces, ese turismo es el que nosotros queremos potenciar y vincular en forma directa con Osorno, para darle una alternativa al turista que nosotros estamos recibiendo, que es europeo y mucha gente de Brasil. Verá señala que esperan estar operativos los primeros días de febrero con cuatro vuelos semanales, similar a lo que está operando actualmente en Temu. Es hacer y diseñar un turismo inteligente, que tenga que ver con paquetes vendidos, que tenga que ver con lo sustentable de la industria del turismo. Nosotros, dentro de la compañía aérea, nuestro objetivo es ser parte de la industria del turismo, no ser un avión que lleva y trae gente, o una línea aérea puntualmente que se dedique a llevar y atraer gente, sino que ser parte de la industria del turismo, y estar en la mesa de las propuestas, y generar una agenda no de un año, sino de varios años, en forma de que haga que todo lo que esté dentro de la industria del turismo, puedan tener negocios sustentables. Esa es la frecuencia que han estado vendiendo, se tiene claridad que el turismo argentino hacia esta zona es muy bueno, afirmó Pablo Era. Sí, lo que tenemos previsto para ir probando este trabajo, son vuelos charter, eso sí lo podemos generar ahora, y vamos a comenzar a desarrollarlo con una agenda con la Cámara de Turismo, para hacer los primeros vuelos. También ya tenemos compromiso con un, como es, con el Mundial de Tango que se va a hacer aquí en Osorno, ya también ya ahí tenemos vuelos comprometidos, directamente de Buenos Aires, o sea, van a ser vuelos de Buenos Aires, directamente a Osorno. Entonces ya la dinámica comienza a trabajar. Lo que no está ya en marcha hoy, hoy, es que el vecino común puede ir a comprar un pasaje. Lo que no quita que si mañana hay alguien que puede llenar 15 asientos de un vuelo charter, nosotros no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. O sea, el vuelo regular es el que nosotros esperamos hasta el mes de febrero. Y es que esta aerolínea mantiene desde septiembre del año 2016 un sistema de vuelos a menor escala entre Temúcula, Ciudad Argentina y Neuquén. Asimismo, se proyecta que el valor del pasaje será de entre 120 y 150 mil pesos, ida y regreso entre Osorno y San Carlos de Ibariloche, Argentina.